Clandestino con Isabel Galeote. Onda local de Andalucía. Bienvenidas y bienvenidos sean a Clandestino, su espacio radiofónico totalmente lícito. Un programa desde el que vamos agregando años en nuestra historia de comunicación social y en el que ustedes ya saben que hacemos radio con el propósito de incorporar y visibilizar asuntos, luchas, espacios, territorios, naciones, pueblos y personas de este mundo globalizado y mundializado que habitamos y transitamos. Por lo tanto, una vez más, aquí nos tienen con el firme propósito de intentar continuar aportando nuestro granito de arena para el bien y el despertar común, abordando cuestiones de las que solo los medios de comunicación de proximidad podemos llegar a tratar con sencillez, cercanía y, dados los tiempos que corren, hasta me atrevería a decir que valentía. Además, todo ello ofreciendo el micrófono y el programa entero mismo como si de una caja de resonancia se tratara, agentes invitadas a conversar que son, están y tienen mucho que decir porque además es que están, dicen y además hacen como nuestro invitado de hoy. Así que mientras continuamos haciéndonos compañía, les volvemos a agradecer cada una de las veces que nos hacen sentir afortunadas cuando nos dicen que no solamente podemos, sino que además debemos seguir brindando la oportunidad y la libertad de encontrarnos para compartir opiniones, saberes, formación e información. Por lo tanto, no se me vayan a distraer con otra cosa que no sea la radio, que mientras se preparan para escuchar, que no oír. Yo no pierdo el compás y aprovecho el tiempo para enviar nuestros afectos en forma de besos y abrazos fraternos para todos y besos y abrazos violetas y sóricos para todas. Y comenzamos a clandestinear con las buenas vibraciones y los buenos deseos que nos envían Las compañeras y los compañeros de la familia clandestina que anda repartida por el mundo Radio Malva en Valencia, Radio Actividad en Granada, Círculo Cultural Radio en San Francisco, California, La Red Radiofónica Nosotras en el Mundo desde Madrid, Argentina, El Salvador, La Radio del Sur en Caracas, Venezuela, Radio Sensación en Murcia, Radio Pichincha en Ecuador, La Red Internacional de Medios Digitales Enlazados, la Plataforma de Comunicación Internacional Intercultural Babelatino y, por supuesto, y con especial, especialísima mención, a las y los escuchantes de Onda Local de Andalucía. Y otra cosilla, no crean ni por un momento que voy a olvidar mi propuesta diaria, semanal, mensual y anual. Esa en la que les invito a reflexionar sobre la importancia que tienen que nos adueñemos de los medios de comunicación públicos y los medios de comunicación comunitarios y de proximidad. En definitiva, de las radios y las televisiones de cada uno de nuestros territorios. Mi interés, ya ustedes saben, no es otro el que logremos incorporar en el pensamiento colectivo individual de cada escuchante el concepto de que lo público es del pueblo y, por lo tanto, un bien común que debemos tomar como nuestro para utilizarlo y rentabilizarlo socioculturalmente. Desde luego, también políticamente, o no sería radio de proximidad. Y, desde luego, les pido que tengan presente siempre esto que también les repito una y otra vez. No olviden nunca que se trata de nuestro derecho. Y un derecho no es lo que alguien nos debe dar. Un derecho es lo que nadie nos puede negar y lo que nadie nos puede quitar, que por eso mismo es que se llaman derechos y no favores. Verán ustedes, la hiperturistificación de Málaga es uno de los síntomas más visibles de un modelo de ciudad que ha sobrepasado ya todos los límites imaginables, ecológicos y sociales, porque no en vano es la provincia española, Málaga, con un mayor número de viviendas turísticas. Las políticas llevadas a cabo hasta ahora, y desgraciadamente las que se siguen llevando a cabo, están haciendo que suban los precios de la vivienda hasta hacerlos impagables, tanto para su compra como para el alquiler. La gente está siendo expulsada de sus barrios e incluso de la ciudad. Y la precarización del trabajo del tercer sector, es decir, también del turístico, está agravando la desigualdad social. Se está sobreexplotando una ciudad y unos ecosistemas de los que las personas formamos parte. Y se está haciendo para ponerlos al servicio, esto es lo peor, de la especulación inmobiliaria y de la industria turística, una industria que ahora mismo ya está fuera de control por mucho que nos cuenten, que está colonizando el espacio público y está convirtiendo los hogares en pisos turísticos. Málaga es la materia prima de quienes especulan nuestra costa, nuestros pueblos y nuestras ciudades, y lo van a seguir haciendo hasta que se agote. Ya no les adelanto más nada por el momento, solo les sigo invitando a quedarse y escuchar, y mientras tanto, desde nuestro programa, seguiremos intentando ejercer eso que algunas y algunos llamamos pedagogía de los hechos, que no es más que hacer un poquito de pedagogía social, utilizando la radio como herramienta. Pero sobre todo, seguiremos deseando que la felicidad, el conocimiento, la solidaridad, la libertad, la igualdad y la fraternidad inunden el verbo y el hacer de las gentes, pero más aún de quienes nos gobiernan en el mundo y en nuestros respectivos pueblos. Mientras tanto, y de manera completamente lúcida, vamos a continuar removiendo cimientos y conciencias, por supuesto, cada una y cada uno desde el lugar donde nos encontremos en ese momento, pero también en los lugares comunes que compartimos. E iremos construyendo conciencia para creernos que somos el quinto poder, el del pueblo, porque otro mundo es posible, urgente y necesario. Pero si no somos nosotras y nosotros, díganme, ¿quién? Y si no es ahora, entonces, díganme, ¿cuándo? Están escuchando Clandestino, un programa realizado en Radio Campillos para Onda Local de Andalucía y producido por el Área de Inmigraciones, Ciudadanía, Solidaridad y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Campillos. Por aquí, en el control del sonido, José Trigos y quien les está hablando, quien intenta conectar con ustedes desde el sentipensante corazón, la responsable técnica del área, Isabel Galiote. No es verdad, ángel de amor, que en este apartado Estado nadie organiza el proletariado y se explota mejor. Se cree informado, se cree superior. El pavo está más preocupado por Venezuela que por la pensión de la abuela. Bendita alienación. Vuelvo directo de Alejo de estar con rebeldes a los que respeto. El que ye y la yikad, el que y por y se ven, financias las balas, pagan las ganadas que Europa les manda para desestabilizar. Te cuento mi plan. Financio partidos y medios que culpen a ese refugiado que viene por pan. Es una brecha social natural, no te compliques más que te lías. El hormiguero es gracioso, no el puto murciano ni se pagudía. Tengo mis mierdas, tengo mis días, los ricos también lloramos de risa. Tengo ajo, infuso, queso y a tu eres social favorito aquí preso. Tengo, 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 tengo todo el power. Tengo lento dentro de mi tanque y tú con putas trawes. Coño, un poco de violencia, te lloramos un poco el combate. Yo le tengo miedo a Stalin cuando entra Alemania en tanque. No existe nada más gratificante que este país de manganes. Robo el blanqueo a la fe de ignorante. Con mi blanco guante, torrante, apucante. Dicen ilusos, trastucos, sudando sangre. Pagan ardando como lo que vale con lo que cubro mi olongo. Puro con piel de animales agonicantes. Estro en el ritmo como un nacional. Entra en un instituto con cierto desprecio. Buscando al cabrón que ha pintado viva Lenin encima del Cristo del pueblo. Es un atentado contra lo sagrado. Un pecado que en sí es perdone. Mucho comunismo, mucho con los pobres y luego todos con iPhones. Cabrones. Suben el ojes cuando todo no pasa. Una organización solidaria. Me hundo en mi yate privado, en mi playa privada, en tu coño privado. Lo sé, ver ricos y pobres, todo eso era antes. Si vas a tocarme con guantes, ahora hay multimillonarios y muertos de hambre. En las pasadas elecciones municipales irrumpió un joven de 24 años que fue elegido candidato por Adelante Andalucía a la Alcaldía de Málaga Capital. Mucha gente le afeó su edad como si ser joven comprometido, política y socialmente implicado fuera un pecado en lugar de una virtud que resaltar. Este joven, que ahora tiene un par de añitos más, es malagueño de nacimiento, natural del puerto de la Torre para Maseñas y profesionalmente trabaja como desarrollador de software en una consultora del Parque Tecnológico de Andalucía. En estos momentos es el portavoz provincial de Adelante Andalucía en Málaga y portavoz nacional de Defender Andalucía. Pero más allá de estas notas biográficas que son importantes, claro está. A mí personalmente, cuando lo conocí y a medida que lo voy tratando, lo que me llama poderosamente la atención es su capacidad de análisis político y social tan inteligente desde un estar en la vida tan sencillo y sin ansias de protagonismo que es digno de mencionar. Ya lo he dicho muchas veces, las comparaciones son odiosas, pero en ocasiones necesarias. Y la contraposición de los codazos por el protagonismo y la foto en primera plana de otros políticos de más o menos su edad o incluso algo más, sin análisis previo de para qué prestan su imagen y con quién se hacen la foto, es digno de análisis. Y él, que ha vivido lo mismo que las y los jóvenes de su generación yéndose al extranjero buscando un futuro mejor y que a su regreso se ha vuelto loco buscando piso en Málaga, se llama Luis Rodrigo Iserrano, porque tiene mamá. Bienvenido seas aclandestino, Luis. Hola Isabel, muchas gracias por tenerme aquí este rato y bueno, para mí es una alegría estar aquí charlando contigo. La alegría es mía, tenlo por seguro, porque ya tenía yo ganas de cazarte para tenerte en un clandestino. Llevaba ya tiempo diciéndotelo de todas formas. Y ahora, bueno, yo ya te he presentado más o menos para que nuestras y nuestros escuchantes te reconozcan o te conozcan un poquito. Ahora mismo, en estos días, más allá de lo que he dicho, ¿cómo te presentarías tú ante una audiencia que no es para nada homogénea? Imagina que llegas a un sitio y vas y dices, hola, soy... Bueno, las presentaciones al final son complicadas porque son tantas cosas las que nos definen en nuestra vida, pero si tuviera que resumirlo, supongo que soy un loco más que está gritándole al cielo y esperando que se unan muchos más locos, ¿sabes? Si entre que gritemos mucho, pues acaba ocurriendo un milagro, ¿no? Un milagro con forma de revolución, si puede ser. Si puede ser. Oye, yo quería preguntarte antes de continuar sobre cómo viviste tú, que en unas primarias de Adelante Andalucía fueran tus compañeros y compañeras quienes te eligieron para ser el candidato a las pasadas elecciones municipales. Pues, si te digo la verdad, fue un... Sobre todo al principio, cuando se empezó a tantear la idea, fue bastante sorpresa para mí. Sé que no es muy humilde decir que seas humilde, pero yo sí que me considero un poco humilde en este aspecto. Creo que igual menosprecio mi habilidad a la hora de comunicar o lo que sea. Y, claro, el sentir ese escogimiento por parte de mis compañeros en la provincia, en la ciudad. Es decir, Luis, lo que estás diciendo es importante y la gente lo tiene que escuchar. Fue increíble. La verdad que eso, tanto el proceso de primarias como lo que vino después, ha sido algo increíble. Increíble. Y a todo esto, ¿tú a qué dedicas el tiempo libre? A ver, si te soy honesto, se me va mucho tiempo en la política, porque, como ya has comentado, evidentemente yo no me dedico a esto de manera profesional. Esto es algo más bien vocacional, ¿no? Entonces, pues cuando no estoy trabajando estoy pendiente de las cosas del partido, de los movimientos. También otra faceta de mí que, de hecho, me gustaría estar cultivando un poco más es todo el tema de la música. Y, bueno, soy miembro de la Tuna de Ingeniería de Málaga, que es otra cosa que también, bueno, me ha ayudado un poco a viajar y a ver mundo y a conocer a gente maravillosa. Y aparte de eso, no sé, soy una persona un tanto casera, supongo. Haces podcast, haces vídeos, pero es que ni siquiera te acuerdas de las cosas que haces, porque es que para comunicar no solamente estás en el tú a tú, sino que, como buen joven, utilizas estas herramientas y además, como encima eres, dijéramos, informático, ingeniero informático, entonces las sabes utilizar y las utilizas muy bien. Sí, de hecho es algo a lo que, si bien en los últimos meses he estado más en una etapa de investigación, de plantearme el cómo orientarlo, sí que tengo cuentas públicas en las que de vez en cuando subo contenido con estos análisis, sobre todo centrado en el tema de la vivienda, que yo creo que es el tema que más nos está doliendo ahora mismo a la juventud en mi ciudad. Y lo que decía, que con la idea de concienciar un poco en este vídeo, y es cierto que, bueno, que ahora estoy tratando de ver el método con el que llegarle a más gente aún y con el que afinar un poco más estos análisis. Bueno, si te parece, ahora vamos a comenzar hablando un poco sobre Andalucía. Adelante Andalucía, en concreto, nace para defender los intereses del pueblo andaluz. Se trata de una fuerza política netamente andaluza que trabaja por priorizar los intereses populares y con el anhelo de servir como herramienta para la emancipación hacia la plenitud económica, política, ecológica, cultural y social de nuestra tierra. ¿Cuándo y cómo tomas tu conciencia de que para ser útil al pueblo andaluz tenías que hacerlo desde un posicionamiento andalucista? Pues esto ha sido un recorrido de años, en realidad, porque yo empiezo mi militancia en política en el instituto, cuando estoy todavía en la educación secundaria, más cercano a círculos de lo que puede ser, bueno, empecé militando en la juventud comunista, formándome un poco en esos principios del marxismo-leninismo, pero no tardé tampoco mucho en darme cuenta de oye, aquí me falta una pieza, me falta algo, porque estamos tratando de darle esta respuesta a los problemas del mundo, de este enfoque, pero algo me falta. Y también eso tuvo de por medio un proceso de desencantarme con la política y demás, hasta que, como ya has comentado un poco en la introducción, me llega el momento de irme de Málaga, me voy a Suiza a trabajar, consigo allí unas prácticas, y mi intención era ya irme, pues para ganarme un poco el porvenir, o sea, irme de manera indefinida, y ahí es cuando ya empiezo a plantearme, ¿por qué me tengo gay? ¿Por qué está pasando esta cosa? ¿Y por qué, yo qué sé, gente de mi círculo? Tengo el caso de mi hermano mayor, que todavía está en lo que llamamos la diáspora andaluza, está trabajando también en otro país. ¿Por qué pasan estas cosas? Esto va más allá de simplemente que haya un reparto que no es equitativo de la riqueza, esto va más allá de que, bueno, como está planteado el sistema económico, haya unos claros favorecidos y unos desfavorecidos. También hay una cuestión territorial, también hay una cuestión cultural detrás de eso, ¿no? Y ahí es cuando empiezo un poco a acercarme a lo que es el andalucismo. También yo creo que es muy importante en este desarrollo todo lo que es el papel de las redes sociales, porque durante estos años que te estoy hablando, 2019, 2020 y en adelante, ha habido un resurgir de la cultura andaluza a nivel identitario, pero también desde la conciencia política, en el sentido de, bueno, la gente ya reivindicaba Andalucía, no solo como una reivindicación blanca, como, bueno, sí somos andaluces, pero somos una parte más de España y demás, sino como algo más de, oye, somos andaluces y nos están pasando unas cosas solamente por el hecho de ser andaluces. Nos está pasando que nuestras oportunidades laborales están muy enfocadas a un sector en concreto, como puede ser el turismo, como puede ser el campo. Nos está pasando que no somos dueños de nuestro propio suelo, que no estamos tomando las decisiones sobre qué pasa con nuestros recursos ecológicos y medioambientales, ¿no? Y, bueno, a partir de eso, yo creo que ya el siguiente paso era natural, ¿no? Una vez que tú ves un problema que ves un poco cómo enfocarlo, el siguiente paso es actuar, no es quedarte en casa muy enfadado y sabiendo que tienes las soluciones pero no aplicándolas, ¿no? Entonces, a raíz de eso dije, yo me niego al exilio, voy a volver, yo quiero estar en mi ciudad, en mi casa, con los míos, con mis amigos, con mi familia y quiero transformar esto. Es un poco la lucha esta que hay en la cultura urbana de salir del barrio o transformarlo y hacerlo mejor, pero ampliado ya no solo a los barrios sino en general a mi tierra, Andalucía. Entonces, dicho esto, ¿por qué es necesario que le dirías tú a quienes nos estás escuchando que es tan importante, ¿por qué es tan importante un partido político abiertamente andalucista y que defienda los intereses de nuestra tierra desde, para y por Andalucía? A ver, creo que es una cuestión de quién tiene que llevar las luchas, ¿no? Si digo que hay unas cuestiones que nos atraviesan a los andaluces y a las andaluzas solamente por ser de aquí o por haber se asentado aquí, pues evidentemente la respuesta no puede venir desde fuera. No podemos esperar que entran en esta dinámica que se da a lo mejor con las personas racializadas de El Salvador Blanco o con las mujeres y el feminismo de que vengan los hombres a arreglar esto, ¿no? Tienen que ser las propias personas oprimidas las que tomen las riendas de su situación y transformen la realidad a su cabo. Pues Luis, si te parece, ¿podemos hacer un pequeñito alto en el camino para deleitarnos con un tema musical que nos has sugerido tú precisamente y que lleva por título Papeles y Mecheros de la rapera malagueña Faenna? He de confesarte que la primera vez que lo he escuchado es esta, cuando tú me lo has hecho llegar y me he puesto a indagar sobre esta artista joven porque me han llamado poderosamente la atención las letras, ya me puse a escuchar más canciones, ¿no? Y claro, cuando ella dice que hace música para quejarse y expresarse y que no hay que ser explícito para hacer rap político pero escuchas la letra y dices, pues si esto no es explícito que venga Dios y lo vea, ¿no? He entendido muchas cosas. Bueno, vamos a escucharla. Contando los días como un prisionero yo sola contra el mundo rezándole al cielo no me fío de esta rata solo me hablan de dinero yo estoy haciendo eso por si mañana me muero y soy más dura que todos estos raperos mi hermana tiene razón no me pego porque no quiero me la suda solo quiero comerme un puchero y un eurito suelto para papeles y mecheros tengo la tripa vacía pero lleno el cenicero noche rara viaja a trales por el guero y todos los días dejando lo que hace para luego piromanía no paro de jugar con fuego tenemos planes pero la cuenta cero mami mis chavales están guarníos de buscarte el money pero vamos para arriba como la puerta un Ferrari calle y elegante como Tego me con la escupare piromanía no paro de jugar con fuego calle y elegante como Tego me con la escupare no entienden de horóscopo aunque les gustan las libras los dólares los euros los pesos me alivian se aprenden mis textos primo me siento la biblia puedo sentir los cambios puta no maten mi vibra somos hijos del agobio novios de la muerte pero pronto llegará el día de mi suerte ahora siempre voy ciega por no poder verte hice toito esto para no perderte tuve a la penita tocando a mi puerta la calle una puta no la quiero cerca y esta gente vacilando de que vende mierda pero viven con la mama y tienen ya los 30 no me rentan humo en venta enemigo hablan mierda porque fumo hierba trigo puede que a veces yo no sepa lo que digo pero ustedes no saben lo que callo por ello sigo como un castigo todos andando con bulla persiguiendo el efectivo evitando la factura mi hermano es paranoiao por si viene la patrulla a mi me criaron los problemas a ti la fortuna pues vamos al tronco como diría mi querida y ya desaparecida amiga Tati de Casa Bermeja Málaga el turismo de masas la vivienda y la expulsión de las y los malagueños de sus barrios y hasta de la ciudad que aquí hay mucha tela que cortar cierto así que cuando quieras comenzamos a preparar el traje para cortarlo coserlo y darle las vueltas que tengamos que darle ¿qué está sucediendo ahora mismo en Málaga con todo este asunto Luis? Pues la verdad que siendo breve una saturación del sector turístico una saturación que está afectando a la población pues en su casi al completo diría todas las capas pero sobre todo a quien más fuerte le está pegando es a los que ya partían con una desventaja de base ¿qué es lo que está pasando entonces? Pues eso tenemos un monocultivo del turismo que lo que está haciendo es darle unas salidas laborales a a la gente que decide vivir en Málaga orientadas pues a un trabajo que que es precario que es empobrecedor y en el que en realidad la riqueza no se queda en en la ciudad ni ni en la provincia sino que el grueso de la riqueza es extraída ¿sale? aquí aquí se hacen muchas cosas se aprovechan nuestras playas se aprovechan nuestros recursos naturales a todo el mundo le gusta pasear por los montes de Málaga o por las playas pero no repercute después en el mantenimiento de esa zona ni en el bienestar de la gente y más allá de eso bueno el caso más candente es ya directamente las viviendas como como algo que es un derecho humano un derecho recogido por la constitución y y algo que es básico el entendimiento ¿no? todo el mundo necesita un techo y eso y eso no es una cuestión de oferta y demanda sino es una es una cosa invariable pero vemos como el sector turístico está llegando hasta ahí ¿no? hasta tratar un derecho como la vivienda como si fuera un bien de mercado con el que se puede especular y en el que ya no manda que en los barrios viva gente y y bueno que en la ciudad viva gente sino manda el ver que va a generar más beneficio a corto plazo siempre ¿cómo se vive en los barrios siendo tú un habitante de Málaga el hecho de que existan tantas viviendas turísticas ¿cómo se vive en el día a día? bueno por empezar por algún lado está lo evidente ¿no? a mayor masificación de viviendas turísticas afloran más problemas de convivencia quiero decir en el momento en el que tienes a una esta población flotante que está con tanta rotación pues que mira si tú estás dos días tres días en un bloque te da igual tener mal rollo con los vecinos te da igual montarte la juega a las tres de la mañana te da igual dejar abierta la puerta del portal o que entren diez aunque hayas dicho que entrar hoy cinco ¿no? aparte de eso luego están unos cambios más sostenidos en el tiempo que como cambian así la vida de los barrios los negocios que hay bueno la gente que anda por la calle ¿no? en el sentido de pues en el caso más claro lo tenemos en el centro de Málaga porque es por donde empezó a extenderse esta mancha de aceite y donde hemos visto pues que se convierten farmacias en bares donde se convierten ferreterías en sitios de locker para dejar las maletas donde se convierten tiendas tradicionales pues en más sitios de hostelería o de souvenir etc lavanderías yo te vi un vídeo precisamente viendo lavanderías pero de las que no tiene a nadie trabajando sino que se entra y ya está te lavas las cosas y los lugares donde dejan las maletas como tú dices también sin nadie trabajando es decir no genera lo de la lavandería pero también sí 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 realmente no se ve tanta gente trabajando según qué negocios nuevos que se están abriendo para cerrar los tradicionales del barrio por lo tanto la gente tiene que salir fuera a buscar todas esas necesidades básicas y toda la vida las relaciones sociales se rompen se dinamita en definitiva el barrio también socialmente sí además sobre lo que dices de muchos de estos negocios son que no necesitan prácticamente empleados y ahí también está el tema de los pisos turísticos en sí que es una digamos una perversión del contexto de hotel en el que bueno al final en un hotel necesitas una plantilla más o menos fija pero desde luego necesitas más personal que para lo que es el mantenimiento de esta serie de pisos turísticos que al final también cae en el poco personal que si se mantienen estos pisos turísticos tienen que trabajar en condiciones peores además es un caso que conozco de cerca porque bueno como comentábamos antes durante la campaña de las municipales esta campaña la hice con con Maritrini la fundadora de la asociación de las Kellys aquí en Málaga y bueno los los relatos que cuenta ella aparte de los hoteles también en los pisos turísticos son de terror la ciudadanía se está organizando lleva ya tiempo organizándose y se están llevando a cabo acciones sobre las que las empresas turísticas se están quejando las empresas los turoperadores porque están pintándonos como si fuéramos de encima antipáticos incluso el mismo alcalde de Málaga el ilustrísimo señor Francisco de la Torre se está dejando caer con cada perla de tanto en tanto que está dejando muy claro que desde luego del lado de las malagueñas y de los malagueños no está a mí personalmente aún me retumba en los oídos cuando este verano le dijo a una ciudadana que si tiene trabajo no será tan difícil encontrar un alquiler o que el problema de la vivienda es un problema como cualquier otro de una ciudad ¿qué tendríamos que decirle a este señor que vive instalado en su torre de oro no lo digo por el apellido sino porque es que él vive ahí en el centro muy bien comodito vamos mirando a la ciudadanía desde arriba bueno lo primero yo creo que él sabe que esto no es verdad y que estas cosas que al final tienen que decir tanto él como el resto de gente de su partido son una cuestión de echar la pelota hacia adelante que en realidad si miramos a muchos de los problemas de nuestro mundo como puedan ser el cambio climático como puedan ser el genocidio en Palestina es una dinámica muy parecida es echar la pelota hacia adelante no, no este problema en realidad no es tan grave esto tiene sus partes buenas no sé qué ya lo hablaremos y mientras lo hablamos ocurre lo que ya he dicho e insisto que se vacían los barrios que se transforma la ciudad y son cambios que son más fáciles de hacer que de deshacer yo estaba pensando me estaba acordando de la nueva oferta de pisos de viviendas sociales que hizo de la torre que están lejísimos del centro de Málaga están incluso más allá de la universidad de Málaga en pleno campo dirigiéndose casi al parque tecnológico y además los precios están desorbitantes para supuestamente tratarse de viviendas sociales tú sabes que a los pueblos de la provincia está llegando a vivir mucha gente que se está yendo de Málaga capital imagino que eres consciente de ello sí porque aparte de ser activista en esta cuestión también soy una persona que en algún momento pues le gustaría tener en su propia casa entonces más o menos sí que le sigo la pista a la evolución que están teniendo los precios tanto en la ciudad como afuera porque al final yo creo que el destino de muchos jóvenes de ahora va a ser eso el irse a esto que llaman ahora el área metropolitana de Málaga e incluso más allá con todo lo que sea un rango medio aceptable de poder desplazarte hasta la ciudad para trabajar pero luego quedarte en tu pueblo apartado porque bueno el dinero decidido que no puedas vivir más cerca aquí en la zona del interior en los pueblos sucede que los jóvenes y las jóvenes se tienen que ir a estudiar a Málaga y tienen que alquilar un piso y aquí muchas familias han empezado a tomar conciencia de lo problemático que es vivir en Málaga capital cuando no han podido encontrar piso vivienda para los estudiantes para sus hijos e hijas e incluso lo que han encontrado está siendo a precios que son prohibitivos es decir que incluso eso afecta también a la posibilidad de que muchos jóvenes puedan estudiar si de hecho con el tema de los estudiantes es que se juntan varias cuestiones porque por un lado también está el tema de las infraestructuras de la falta tan grande que hay de infraestructura en la provincia y en general en Andalucía pero vamos en la provincia se ve claro este modelo mixto la verdad que no tengo claro de si siquiera hay un componente público en el consorcio pero sé que hay mucha mano privada en lo que son los transportes entre municipios y también otra cosa que a lo mejor se nos puede escapar pero que ya está aquí es el tema de la privatización de la universidad sabemos que van a montar dos universidades privadas en Málaga pero es que también están ahora florando como Z las residencias privadas que si bien ya había antes residencias privadas en Málaga se puede ver con estas nuevas residencias la dirección a la que va residencias de mil euros de mil quinientos no sé no me he puesto a mirar los precios en detalle pero evidentemente es un modelo de residencias que mira el hijo del del quinto sé que no va a poder ir a una residencia de ese estilo una persona normal no va a poder disfrutar de eso o sea en definitiva también incide por mucho que se quiera negar todo esto está pensado incide para que los hijos y las hijas de los obreros y las obreras tengamos que dejar de estudiar o tardemos en estudiar muchísimo tiempo porque tengamos que compaginar sí o sí trabajo con estudios sí eso también es una realidad que está ahí cada vez más más clara el hecho de cómo culturalmente estamos afectando que que bueno que hemos pasado de hacer ninis a hacer sisis de no tener ningún tipo de oportunidad de poder trabajar ni estudiar a vale sí bueno poder estudiar un título que quizá te sirva y mientras tanto búscate un trabajo que no te permita ahorrar más allá de lo que son tus gastos para poder para poder estudiar decías antes hacías mucho hincapié con que la la turistificación también incide negativamente y muy negativamente en la crisis ecológica y estábamos estaba yo pensando precisamente en la degradación del territorio de los ecosistemas de y el 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 agotamiento de los bienes naturales que los tenemos limitados estoy pensando ahora mismo en el en el agua además del del suelo porque ahora mismo el agua según este modelo está siendo explotada sin control alguno y además estamos en un territorio donde la tregua que nos dieron o que nos ha dado alguna lluvia escasa sigue incidiendo negativamente en la sequía que sigue siendo una amenaza a medio largo plazo y bueno la tenemos aquí los embalses de Málaga están a un 60% o más de un 60% en los últimos 10 años se han vaciado en una media de un 60% no se está pensando que mientras más turismo mientras más hoteles el agua es más escasa y que ni siquiera ya se va a poder atender a los turistas que vengan porque no van a tener agua para ducharse pensando egoístamente ya ni siquiera piensen en los ciudadanos y las ciudadanas que somos quienes vivimos aquí claro pero ahí entra en juego lo que decía yo antes de que esto siempre va guiado por un pensamiento muy al corto plazo si estaba diciendo que la mayoría de la riqueza se va hacia afuera pues porque la mayoría de la propiedad también es ajena a esta tierra entonces que más les da secarla es triste decirlo pero sí a lo mejor dentro de 10 años les deja de dar beneficios pero en el momento en el que en el que deje de ser todo un terreno rentable pues se moverán a otro sitio que puedan secar ¿no? lo que es cierto es que hay que tomar acción ya y lo del agua es pues el principal frente abierto ahí que tenemos porque sí un techo es una necesidad básica es un derecho pero es que más allá de eso tener acceso al agua es fundamental es que esto no hay ni que explicarlo y claro ahí también entra en juego pues aparte de lo que pueden hacer los turistas que vienen que hacen ese consumo de agua muy superior al que hace una persona normal en su casa los campos de golf se estima que hemos como un tres veces sí a eso digo a los campos de golf precisamente que es muy simbólico de pues de lo que decía de esta saturación del sector turístico es que en Málaga en la provincia hay más campos de golf que en Galicia eso no es normal es que no tiene ningún tipo de sentido pero pero si tiene sentido si tú no vives en Málaga pero sacas dinero de Málaga claro se sabe más o menos qué empresas o qué tipo de empresas son las que están explotando turísticamente Málaga y el territorio el perfil sinceramente es algo que a lo que no le he dedicado mucho tiempo investigar pero cuando hablo de esto de la propiedad en 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 los grandes propietarios lo hago sobre todo pensando en las cadenas hoteleras en y en y en los dueños de estos campos de golf a la próxima ya te daré nombre y apellido no lo pongo en duda desde luego Luis tú que que si estás con la gente a pie de calle y eres sufridor como ciudadano además de tener una conciencia social y política clara ¿cómo crees que se podría solucionar es decir hoy desde ya o sea para empezar ya desde mañana qué habría que empezar a hacer para solucionar este problema bueno lo primero sin duda es para esto es para el crecimiento del sector turístico porque si el problema está claro que es que está sobredimensionado que ya ha crecido demasiado de lo que puede sostener el territorio pues lo primero que hay que hacer es que pare de crecer eso por parte de lo que es la industria turística por parte de la vivienda de nuevo detener la especulación tomar medidas pedirle a las instituciones que tomen medidas para que no siga aumentando el precio de la vivienda en alquiler y en compraventa o sea que que solo las personas físicas pudieran comprarse una vivienda en Málaga y que no pudiera hacerlo ninguna empresa porque las empresas están comprando las viviendas para dedicarlas al turismo claro eso sería también ideal pero date cuenta también que otro problema específico de lo que es Málaga es la compra de segundas viviendas o de segundas terceras cuartas que esto también lo están llevando particulares y ya no es para especular sino para tener también su casita de verano la que vendrán una vez al mes o sea un mes al año y ya está pero desde luego sí para también la compra especulativa de las empresas es parte de eso yo le pediría también al señor de la torre que revisara esos precios de viviendas de promoción oficial porque de verdad es que me dejó loca que una vivienda de promoción oficial en el quinto infierno desde el centro de Málaga pudieran ofertarlas por 300.000 euros o 250.000 euros que trabajador o que trabajadora puede hipotecarse primero que no le van a dar a nadie nadie tiene un sueldo como para que le den una hipoteca de esa cantidad y segundo que es imposible o sea que las viviendas de promoción oficial lo que el espíritu que tienen estas viviendas que es facilitar que la clase trabajadora podamos acceder a una vivienda se lesiona total y absolutamente con estos con estos precios astronómicos yo no sé que tienen de promoción oficial la verdad sí completamente de hecho eso sería la solución en el largo plazo el hacer el hacer muchísimas más viviendas de protección oficial y el hacerla a unos precios accesibles yo es verdad que cuando estuve mirando en esto creo que comenta sobre el distrito Z no llegaban a unos precios tan altos las que son de protección oficial pero sí que estamos hablando de a lo mejor unos 200.000 euros por un piso de 70 metros con las calidades también que te pueda dar esa promotora que son 70 metros para ahora para dentro de año serán 70 metros cuadrados para tu hijo si los tienes pues quizá no ya hemos tenido casos bueno en mi barrio en el puerto de la torre con las nuevas promociones privadas de casas que evidentemente a los 5 o 10 años ya tenían un montón de compradores reclamándolos pero bueno que me voy por el cerro de Úbeda la cuestión es esa sí hay que hay que emplear el campo el parque público de vivienda no como están diciendo desde la derecha desde los sectores más a favor de este sistema económico de liberalizar suelo porque eso ha quedado demostrado que no está ayudando Málaga se sigue construyendo muchas casas y la situación empeora no mejora oye yo quería a ti preguntarte una cosa me comentaron que tú te hiciste famoso por ser un enemigo de los candados turísticos esto que es lo de los candados en sí o bueno por poner un poco de contexto la historia vamos yo quiero que me cuenten la historia claro pues sí básicamente durante la campaña electoral una de las de las acciones comunicativas que hicimos fue la de eso ya uno de estos candados y bueno en un tono así un poco de broma sugerirle a la gente que si tenían problemas de acceso a la vivienda en su barrio que probarse y a ver puede parecer un poco una estomacarra una tontería que no lleva a ningún lado de fondo yo creo que sí que tiene y el mensaje que yo quería dar es mucho simbolismo hacer hacer lo que podáis desde vuestro rango de acción y si bien tenemos pues a un a un gobierno que no está por la labor de parar esto que como mucho lo va a poner un parche en la rueda pues vamos a tener que ser nosotras las que empecemos a sabotear esta industria hacer que esos beneficios al corto plazo no sean ya tan tan atractivos si traen estos problemas de la mano el viernes pasado se inauguraba el centro social la vicinaga verde y blanca bueno yo estuve allí en el acto de inauguración ¿por qué no nos cuentas qué se pretende con este nuevo espacio precisamente creado en uno de los barrios de Málaga? pues a ver la idea es seguir el recorrido que ya están haciendo otros compañeros con mucho éxito en sitios como PANSE sin duda el primer referente es la admisible pero también la nave o la llave en el palo y la idea es crear un espacio que se salga de lo que es primero el disfrutar de un ocio y de una vida social consumista crear un espacio en el que poder disfrutar eso del ocio y del tiempo libre en comunidad y por otro lado él crea un digamos entre comillas un cuartel general para los movimientos sociales y palación directa ¿en qué barrio está? sí está en el barrio de Mármoles es que claro la zona es un poco terreno entre tierras porque queda entre calle Mármoles la intersección de Eugenio Gross con Martínez Maldonado y el Puente de las Américas ¿se tiene previsto ya su planificación de actividades y demás? sí estamos ahora trabajando en sacar un calendario para el próximo mes y pico pero también el espíritu un poco es de que esto no se quede en las que hemos montado el centro sino desde el primer momento queremos recibir actividades y eventos de bueno de gente que en principio no ha estado pendiente de montar todo lo que es el local y demás pero que queremos que se añadan desde el primer momento y ya en la inauguración tuvimos algunas propuestas que parecen bastante interesantes tanto de expresión artística como como puede ser alguna acción así cultural entre la juventud no sé si quieres el detalle más como no te han cerrado tampoco me atrevo a decir mucho con decirte el momento que está ese centro social ya en activo que es otro espacio más que se recupera dentro de la ciudad para ofrecerse a la ciudadanía precisamente para que puedan hacer decir lo que lo que quieran y que no tengan que andar pidiendo permisos que nunca llegan para poder hacer manifestaciones culturales políticas y sociales pues con eso de entrada nos conformamos cuando ya esté eso más consolidado haremos otro otro clandestino sobre la aviznaga verdiblanca no te quepa duda pues Luis compañero que quieres que te diga que nuestro tiempo en clandestino de hoy ha llegado a su fin por mi parte en nombre de nuestras y nuestros escuchantes agradecerte inmensamente que nos hayas acompañado y que hayas compartido este importante interesante ratito con nosotras precisamente para hacer ese poquito de pedagogía social la verdad es que necesitamos que estas conversaciones se den más a menudo en los medios de comunicación así que las puertas de clandestino las tienes abiertas cada vez que quieras echar otro ratito para hablar de lo humano o de lo divino así que deseando que también lo hayas disfrutado recibe un abrazo fraterno verdiblanco y las gracias por habernos acompañado por ser y por estar también desde luego bueno muchas gracias Isabel por la invitación por haberme aguantado este rato y estiendo también el agradecimiento a todo el equipo del clandestino porque la verdad que lo que hacéis es muy bonito y necesario no hace falta llevarlo a la gente desde las cosas del comer pero también desde el corazón y desde crear conciencia y programas como este pues precisamente son fundamentales para eso para crear una conciencia y para moverle el corazón a la gente así que gracias de nuevo a ti creo que es importante así que lo respeto quieres que esto funcione sé tú igual con el resto que polla saben esa cuesta es de mí si quieren joda pues ya pueden venir pero procuren rendir yo no he cesado la búsqueda de mis luces de pequeñín como Jiménez hizo en Puente Genil aunque le temo el síndrome del imposto y no sabes qué decir recupero la fe interior con Killer Mike y el P mi crimen y castigo a los dos no nos damos cuenta pero el chicle no da más de sí cuando no haya mareja que el puerto irá para este ferry a la inmensa mayoría se la trae floja al fin siempre que haya servidores pa' alojar los selfies escucha esto mientras te echas un porro de chill y te dan pronto y te quitan la foto de perfil no te hagas frases genéricas rollo sé feliz pero esto está pa' llevarse el putoso de oro en Berlín clandestino con Isabel Galeote Onda local de Andalucía No no vengo a molestarte pero quería acercarme por si hoy había explicación dos millones de horas en trance seis gritos cuatro romances pero ninguna razón yo sigo llegando tarde se me hace largo el viaje para esta conversación no quisiera molestarte pero quería gritarte me duele el pecho de amor tiene que haber una salida tiene que haber una salida tiene que haber una para tanto dolor y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el esquivón de aquella noche en el esquivón yo quisiera ser cobarde pero he elegido hablarte pero he elegido hablarte y todo pesa un millón no no quiero nada de nadie pero quería gritarte me duele el pecho de amor me duele el pecho de amor tiene que haber una salida tiene que haber una salida tiene que haber una salida para tanto dolor y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el esquivón la salvación de tantos dioses modernos no me compensa el momento de haber tenido que decir adiós que no me despedir 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 Tiene que haber una para tanto dolor Salva Dios, Salva Dios, Salva Dios Gracias por ver el video Consume Local Apoya a tus vecinas y vecinos Siéntete como en casa Si crece el comercio de tus vecinos Creces con ellos Es un mensaje de la Onda Local de Andalucía Ser lo que somos y convertirnos En lo que somos capaces de ser